Bueno, ahora vamos a pasar a la página 11. Bueno, tenemos que en el ejercicio 1 colocar las palabras en orden. ¿Ven? Que acá tienen que mirar el cuadrito que tienen escrito para ponerle el numerito. ¿Ven? Por ejemplo, Manji is number one, es el uno. Después fíjense que sigue Tuesday y así le vamos poniendo el número. Lo mismo con el siguiente que son las estaciones que están en la tablita, en el A. Y con los días, con las estaciones y con los meses. En el ejercicio 2 tienen que poner el día siguiente. El mes siguiente o la estación siguiente. Para eso hay que fijarse en la tablita en el ejercicio A de la misma página. Bueno, el ejercicio 3 de la página 11 no lo vamos a hacer. Después lo vamos a ver en clase. Y ahora vamos a pasar a la página 12. Bueno, en la página 12 tengo que elegir la opción correcta. Bueno, para hacer esto vamos a mirar la palabra siguiente. Por ejemplo acá, breakfast. Este, the bus. To bed. Echawa. Our homework. Y vamos a elegir la opción correcta. Para hacerlo bien, ¿qué tienen que hacer? Mirar las frases de la rutina que tienen en el libro o en la carpeta también están escritas. Repasamos un poquito los verbos igual. Bueno, watch es mirar. Take. Tomar. O llevar. Por ejemplo, de bus. Echawa. Una ducha. Después go. Go home. Ir a casa. Go to school. Ir a la escuela. Bueno, y después tenemos have breakfast, que era desayunar. Have lunch. Era almorzar. Have dinner. Cenar. Bueno, también con go, que me olvidé de decirles. Habíamos visto go to bed, que era acostarse. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, y... Bueno, listen to music. Quiera escuchar música. También habíamos visto... Get up, que es levantarse. Y wake up, despertarse. Y do the homework, o my homework, hasta la tarea. Bueno, después, en el siguiente, tenemos que usar an o in. Para eso, vamos a repasar las preposiciones. In, acuérdense que era con los periodos de tiempo. Y, at, se usaba con la hora. La hora y ciertas expresiones. Por ejemplo, at night, at midday, que vimos en los periodos de tiempo. Para revisarlo, si no recordamos bien, vamos a ir atrás, donde habíamos visto las preposiciones que están en la página 10. Bueno, en el ejercicio de la página 12, tenemos que armar la oración. ¿Ven? We, elegir la frase. Bueno, en este caso se está levantando ahí. Entonces, ponen la frase. ¿Y qué van a poner? Bueno, go to school, at, y la hora. Entonces, la frase, y, at, y la hora. La frase, y, at, y la hora.